¿Cómo? ¿Aparece Molly Mods? ¿Quién más se monta si va a ella? ¿Cómo? No entendí. Dice mi mamá, nunca te subas al auto de un desconocido. ¡Ah! Ya entendí, ya entendí. No, gente, aún así no lo hagan. ¿Qué tal si soy una travesti traficadora de órganos? No lo hagan. No confíen en nadie. El de plástico es igual que comer comida de juguete. Sí, vete a la verga, o sea, ¿cómo me vas a decir que es lo mismo meterse un pinche consolador a algo real de carne de hombre? A ver, tú come comida de plástico, a ver si te nutre igual. Obviamente no, estúpida, no es lo mismo. No te va a nutrir de la misma manera. Yo necesito mis nutrientes de chava, necesito mi colágeno, Dios, no es lo mismo. También, como dato, me tengo que afeitar la barba. Soy consciente de ello porque la estoy, la tengo demasiado grande. Y la barba también, no, la tengo demasiado larga, la barba. Y es que son más tontos. A las pruebas me remito, Vegeta. A las pruebas me remito. Hola, John, Eric. Hola, Molusca, ya 13 meses contigo. A ver, ¿qué tal? Gracias. Un besote. Gracias, Dandy on Love. Ey, oye, teta izquierda de Molly, como que últimamente desde ayer anda muy regaladora. ¿Qué le pasó? No lo sé, seguro ya le dieron el aguinaldo, pero deja de gastártelo al idiota en travestis porque te vas a arrepentir. Después va a estar terminando diciembre, vas a empezar enero y vas a decir, puta madre, ¿para qué le manden tantas subs a la puta esta? Te vas a arrepentir. Hola, Katsuya. ¿Qué pasó? Katsuya, gracias. Está flojita. La veneno cayó en base. La veneno siempre usa vestido. Se le dio la pata del bebé. La venenitos usa siempre unos, este, ¿cómo se llama? Vestidos muy bonitos. Dice, Molly se inspiró en esta quimobaronesa Margot. Ahí está una persona que sí es conocedora de ayer de lo que me inspiré. Vean. Pero es que son foco visuales. ¿Era yo? ¿Era yo? ¿Era idéntica? Este ya lo vimos. Bueno, pero lo veo para los que no lo vieron. Yo le gusto a Molly. Nuestro amor. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Molly y yo vamos a terminar juntas. A ver, no creo. Como amigas a lo mejor sí. Ella está desfocada. ¿Qué se los dice? Hola, Molly. ¿Cómo estás? Primera vez que pasó por aquí. A Molly le gustan todas. Katsu. Pero si quiere quedar conmigo. No es cierto. Todavía aprieto para seguir pacturando bebé tranquilo. Pero Molly no tiene pareja. No, yo no tengo pareja. Molly, si tú quieres estar conmigo, está bien. Está bien, solo dímelo. Atrévete. Atrévete. Salte en cloche. Destápate. Quítate el esmante. Ven, dímelo de frente. Ari gameplay. Hola. Si quieres. Ari gameplay. Quiero ser. Ay, Ari. Miren, yo creo que a lo mejor Ari si se vuelve chico trans se vería muy bien. Y saben que me da risa que me hizo caso de que iba a ser vecera de Hooters y se vistió así. Ay, no se ve. Pero sí, yo siento que es muy este... Se vería bien. Ari es muy bonita, la verdad. O sea, yo quisiese ser Ari gameplays, más no andar con ella. Más que andar con ella, quisiera ser ella. Muy guapa. Pero no me veo dos chicas muy femeninas. No me veo. O sea, necesito que una tenga esa... ¿Cómo decirlo? Esa esencia de mandar, ¿saben? Ese liderazgo. Y las dos somos sumisas. Dice, Molly, ¿vas a ir al mundial en Italia? Técnicamente deberían llevarte porque eres presidenta de la selección mexicana. A ver, si a mí me invitan, sí, yo me voy. A lo mejor y amplió mi currículum de pitos con un italiano. Yo, encantada, la verdad. Encantada. Cuando una cita con Molly. Amigo, ¿cuándo será la segunda o la tercera en todo caso? Chicos, mira, si yo algún día voy a México. Si algún día voy a México, chicos. Algún día voy a México. Yo voy a salir con Molly. Obviamente voy a salir con Molly. Porque la quiero mucho. Obviamente podemos salir con Molly. No tengo problema. No tengo problema. No tengo problema. Claro. Y si ese era comer. Y después a un lado más. Y que se pica, que se pica. ¿Qué fue? Su verga. Pero desde hace un año está que viene a México. Y que viene a no sé qué. Y que vamos a salir. Y que nos vamos a besar. Y que su puta madre. Desde hace un año. Puras pinches promesas y habladurías. Quiero ver las noveladoras. ¿Así son todos los argentinos o qué pedo? O sea, hace quedar mal a los hombres argentinos. La verdad, ¿eh? Cada quien. Dice, el clásico de la Queens. ¿Cómo? Ahora que yo veo a Pame ahí. Podemos hablar de que el próximo partido de la Queens League de Galácticos es Galácticos versus Persas. Y les voy a explicar por qué esto es un clásico. Porque la presidenta Pame es hermana de mi segundo entrenador. La entrenadora de Persas es la exesposa de mi entrenador. Y la copresidenta de Persas es Molly, la novia de nuestro mejor amigo La Cobra. Tremendo. Esto es información falsa porque yo no soy copresidenta. Yo también soy presidenta. Estúpido. Oigan, si nos toca, él me da mucha risa porque se parece un buen a Will Smith, de verdad. Y cuando lo ves en persona, gente, yo cuando lo vi, yo pensé que era, dije, qué verga hace Will Smith aquí. No es que en persona de verdad se parece un chingo. Se los juro, en persona es igualito. La cámara ahí no le hace justicia, pero en persona es igualito a Will Smith. Se los juro. Es más, este sábado, sí, ay, es que no, es que él no va, él no es de aquí de México. Pero bueno, si un día me lo vuelvo a encontrar, me voy a tomar una foto con él. Y de hecho, él sí le gusta que le digan que, oigan, no mames si Will Smith tiene un chingo de facha. No digan mamadas. Dice, esta folia ha sido expuesta. ¿Cómo? Porque es que son los lunes y estos lunes han sido cosas que he tenido que hacer, gente. Pero estoy en todos los partidos. El untilldown, sí, aparte, me da mucha risa porque la Molly, yo la vi, inició directo diciendo, ay, chicos, pues hay que ver qué jugamos más. Vamos a ver memes a reaccionar y de ahí, pues vemos qué jugamos. Y literal todo el chat, güey, era spam de untilldown, untilldown y la Molly. Vamos a ver qué jugamos al ratito, chicos, a ver qué se nos ocurre, a ver qué quieren. Literal todos los pistos. Porque no tenía ganas. Untilldown y la Molly. No sé qué jugar, al rato vemos, güey. Cómo se hacía mensa, bebé. Porque no tenía ganas, bebé. Dice, ya sigue la siguiente streamer. ¿Qué te parece si con el premio nos vamos juntos a Tailandia? Me haces la cuca y tú estrenas. Lo dejo ahí las cartas sobre la mesa. Tú estrenas. Pan, tienes dos millones en la bolsa. Solo tienes que invertir en mi medio milloncito y ya. O sea, medio millón y vas a tener cuca todo el rato que quieras. Ya tocó, güey. Vamos a hacer esto. Ya tocó. Es una inversión. Ya se acabó mi cooldown, güey. Ya llevo como ocho meses sin estar con él. A su puta madre, ocho meses y ya está sufriendo. Yo llevo cinco años. Vete a la verga. Ya se acabó el cooldown. Ya sigue la siguiente streamer, güey. Ya, yo tengo muchísimo cooldown, ¿eh? Yo no compré nada de reducción de enfriamiento. O sea, yo estoy full tanque aguantadora. Cinco años. Ya. Gracias, Sambu. Gracias, King Cristal. Gracias, Camotitos. No. Eres la siguiente streamer. Ay, ajá. Oigan, pues si no he tenido novio en cinco años. O sea, no niego que me he echado uno que otro palito roche por ahí. Uno que otro desliz. Pero eso no es una relación. Nada más te ensartan y ya. Un palito roche. ¿Cómo? Dice Kim Polín. Gracias por esos 27 besos, Teta. Gracias. No, bebé. Gracias, Gabriel. Gracias. Este que dice esta folly. O sea, me agarra así, me deja sin pite. Oigan, el on till down. Oigan, el on till down lo voy a jugar el domingo. Lo prometo. Perdón. Pero no dije que domingo. No dijimos que domingo. Y Ale nos ha muerto. Y Ale nos ha muerto. Chicas, ya se murieron todas. Quedo yo nada más. Dice la river de tu canal de difusión. Molly deberías de crear. Yo creo que voy a hacer un canal de difusión de WhatsApp. Por lo menos. Buenas. Nadie creía en mí, perras mensas. Pasen stickers. Aquí no tengo. La Molly. O sea, según yo soy el mono ese. Che puta. Ari, ¿sabías que Molly expuso a ti y a Rivers? ¿Tú por qué le crees? ¿Tú no te has dado cuenta que Molly quiere lesbianarme para quedarse conmigo? Lesbianarme, dice. Yo le gusto a Molly. Si lesbiana ya eres. Lesbiana ya eres. A ver, ¿ustedes creen que Ari, si fuera lesbiana, sería un éxito? Ah, yo creo que sí. Porque pues si con los hombres es un éxito. No mames. Oiga, yo me acuerdo una vez que cuando Ari Gameplay se empezó a volver súper viral. Que literalmente ella subió una foto sentada como en una banca fuera de una plaza y la gente se iba a tomar fotos en donde se sentó y a decir que ahí estuvieron las nalgas de Ari Gameplays. ¿Qué pedo con la gente? ¿Qué pedo con los hombres? Se los juro. Se hizo viral eso. Gente se iba a tomar fotos a la banca esa en el pedazo de piedra donde se sentó. Y iban a... O sea, ya ni estaba Ari ahí. Solo iban a tomarse la foto en donde habían estado los enfermos. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Hablando de enfermos. Les quiero contar algo, gente. Algo antes de que se me olvide. Ahí va. Les voy a contar un history time de cómo me confundieron con prostituta el día de ayer. Bueno. Primero que nada, les quiero decir que te confundan o ser prostituta no tiene nada de malo. Cada quien puede hacer con sus nalgas lo que quiera. A mí no me importa. Bueno, les voy a decir cómo pasó. Para los que conocen Ciudad de México o han sabido de, por historias, existe una calle que se llama Calzada de Tlalpan. Que literalmente toda esa calle está llena de prostititas, gente. Pero así, o sea, las ves. ¿Vale? Entonces, o sea, las prostititas siempre están muy bien arregladas. Así súper falditas. Bien producidas. Increíbles se ven. Pero bueno. ¿Cómo llegué a eso? El día de ayer, este, fui a grabar un video con unos chicos youtubers. Y ya después saldrá el video. No quiero dar spoilers. Pero resulta que la cabina de grabación que rentaron estaba justamente en esa calle que se llama Calzada de Tlalpan. En donde están las prostititas. El punto es que a estos youtubers se les ocurrió no poner ni siquiera un pinche cartelito. De aquí es la grabación. La entrada era una puerta de aluminio. Así bien, o sea, parece garage. Bien raro. Una industria, no sé. Bien raro. El punto es que todavía el Uber ni siquiera me dejó cerquita de ahí. Me dejó como una cuadra de diferencia. Bueno. El punto es que yo iba muy producida. Así como me vieron vestir ayer. Que traía el cabello así bien alaciado. Y el vestido ese negro que llevaba de cuadritos. Así iba yo. Y bien maquilladita. El punto es que gente me bastaron 10 minutos para darme cuenta lo desagradable que es la pinche gente. Y en general todos eran hombres los que me hicieron eso. Gente, 10 minutos. Literal. Me confundieron con prostituta. Yo solo estaba parada así esperando a que me contestaran un mensaje para decirme en dónde era la casa. Y pasaba, de verdad, todo coche que pasaba. Y hombre, se sentía con el derecho de gritarme y hacerme caras así de morbo y lo que quisiera. Solo por yo estar parada ahí. O sea, cuando yo ni siquiera era una prostituta. Y aunque hubiera sido, qué pedo. O sea, ¿por qué les hacen todo eso solo porque se dedican a eso? O sea, literalmente las deshumanizan completamente. Las ven como un objeto y les hacen cosas muy feas. O sea, igual me acuerdo que pasó un señor. Se me quedó viendo y me dijo así como... Ya cuando iba como a unos que 5 metros de mí me hacía... Y yo no volteaba y yo nada más lo veía como de reojo. Pues porque yo no estaba haciendo servicios. Y literalmente... Como no le hice caso... Me dice... ¡Chinga tu madre! ¡Ah, sí! O sea, ¡what the fuck! Literalmente... Por no hacerle caso me mentó la madre. ¿Qué pedo? ¡Pinche gente mierda! No mames. Y literalmente solo estuve 10 minutos ahí. Imagínense todo lo que viven las chicas. Que... Que están ahí todo el rato. ¡Sí! ¡Me dijo güera! ¿Qué les sorprende? ¡Estúpidos! ¿Eh? Esa no es... O sea, les preocupa más que me dijo güera a todo lo demás, hijos de su puta madre. ¡Caras de verga! ¿Y no eres? Krista 64 Kriconin. Sí fui prostituta cuando me llevé con tu puta madre. Ahí juntas nos conocimos y fue cuando te estuvo. Dios mío, ¿qué le pasa a la gente? ¡Qué desastre! Estoy prendiendo el ventilador. Ahí nos hicimos amiguísimas. Fui dos mejores amigas y ella me enseñó a cómo mamarla. Porque las lo sabe muy bien. Bueno, al menos ahora sabes que si estás rica y serías un éxito Krista 64 Kriconin. No, qué asco. Puro puto viejo asqueroso. Y aparte que te quieren pagar nada más 500 pesos por culiarte y pegarte y ensayar. ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Qué pinche horror! La verdad. O a lo mejor solo querían una foto. A lo mejor era Crystal y quería una foto. ¡Hola Star! Ustedes nunca saben. ¡Gracias, Tiago! ¿Cómo? A ver, dice Molly. Sí te veo en Hooters. Lo predije, vean. Me gustaría porque siento que puedo llevarme buenas propinas si estoy honesta. Sí te veo en Hooters. ¿Y si se vistió? Nah, hombre. No digan mamadas. Me querían dar 300 y un pollo. Dice hasta tembló en todo el continente, ¿cómo? ¡A su puta madre! Es que parece que trae un tamala y está inflamada. Oigan, no puede ser posible esto. ¡Su puta madre! ¡Ay no! Y tengo más riesgo yo de que me baneen a mí por verla. ¡Su perra madre! Dice créditos a Kurite del que me olvidé el user. Es Kumite, ¿no? ¡Ah! 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 Lo que no sabes es que yo quisiera ser quien te gelea y te soporte... Los efectos de esta película están culerísimos. Pero pues bueno, se entiende. Creo que es de los noventas. Dice, míralo hasta el final deletreo de una manera nunca antes vista. Ciento noventa y cuatro. Ciento noventa y cuatro. Ciento noventa y cuatro. Cinco letras. Palabra. Barco. Deletréalo. P-A-R-C-O. 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 Fue un éxito, la verdad. ¡Ay, oigan, esto lo acabo de... ¿Qué es esto? Y las manos. Ah, claro, les mostré las manos. Manos. Es blanco... Es blanco, Gamster. ¿Gamster no era moreno? ¿Cómo que no sabían? Sí, estoy algo pálido, güey, pero es por la luz. Pensé que era esprieto como nosotros nos hacen... ¡No les mentí, güey! Tiene derecho, ostras, él, quítenselo. Ah, claro, les mostré las manos. Gamster. Manos. Es blanco, tío. Él es alto, flaco y desnalgado. Y ya saben lo que dicen de esos. Hola, Coqui. Sí, hijo de tu puta madre. Oigan, se supone que ya debería de comenzar a jugar con la Rivers... Y con esta de Capri. La verdad es que Capri yo creo, considero que ni siquiera se va a meter. Pero bueno. Flaco y desnalgado. Buen pito asegurado. Ah. Pero bueno, gente. Dicen... Hola. Gracias, nano. ¿Cómo estás? Hola. Llegan de tarde. ¿Te hiciste algo? Estás muy bella hoy. Nada, bebé. Simplemente tomar dos litros de agua, dormir ocho horitas, usar protector solar y genética. Nada más, bebé. Es lo único. Hola, paraguas. ¿Cómo van a jugar Until Dawn si no hay multijugador VV? Ay, mira, cállate, ¿sí? No empieces con tus mamadas. Ay, qué raro se ve esto, vean. O sea, está rico pero al mismo tiempo raro, ¿no? No, oye, parece que tiene retención de líquido en la mano. Parece esponja. No me gustó. O sea, el cuerpo, qué rico, pero las manos no me gustó. Parecen esponjas. Hola, hermosa. ¿Cómo está mi trans favorita? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Gracias, Elric. Y gracias, teta izquierda. Dice, mi amics. Me descuida cinco segundos en su casa y yo y su mamá criticándola. Yo después de gritar, uno con diez cartas dentro del culo. Ay, qué bonito. Dice, encajar en la sociedad. Dice, mi amic. Ay, qué bonito. Dice, mi amic. Ay, qué bonito. Dice, mi amic. Ay, ¿qué se supone que era el genio de la lámpara? Ay, puta madre Ay, era viejamente, pensé que era Will Smith en Aladdin Ay, no, mami Ay, puta madre, no, mami Ay, ¿qué es esto? Ay, puta madre A la verga, vamos a tener un rigor Ay, puta madre Ay, este está bueno, está padre Cusco en llama Ay, trae la pezuña Esto ya se vio muchas veces Hombres que se ponen el traje de mate Y ni se depilan ni nada Eso ya se vio muchas veces A los hombres le dicen Vístete de mujer Y se visten de mate Es lo primero que les viene a la mente Ahorita dentro de un ratito Me va a llamar la pendeja de arriba Y me va a decir Yo ya estaba lista Y que no sé qué verga Y tu puta madre Ay, Dios Y yo ya estoy lista Desde hace rato, eh Dicen Cuando estoy hablando con mi potaxie Pero pasa un fifepitude Ay, porque está visca Culero Micha gente mierda De verdad Yo beso vergas, güey O sea, beso chido No, yo creo que Aldo Sí besa a pitos La verdad Ay, yo creo que Aldo Sí Sí No sé Es que no le conozco novia Dice ¿Cómo que ahora es tendencia Lo de que Pan Va a detonar a Molly? ¿Cómo? Sí, güey Va a tocar detonarla, güey Va a tocar detonarla, güey Mi pedo Ay, no, Pan No Dice Ahora soy Main Leland, mi amor Ah, no, mami Sin masacradas en Texas Sacaron esta skin Ay, qué pedo Todas en bikini A ver este dice Aldo Geo dice que le gusta Sabrina Carpenter Molly al siguiente día Ay, no empiecen Este video yo lo subí Mucho antes de que empezara Que ya le gusta Sabrina Si él según era Kenya Oz En este video me veo muy perrita So you can see Baby I know Uh, me veo muy perrita ¿Esto qué? ¡Pico de las llamas! Contexto Creo que Capri Aquí festejó Pensando que habían fallado La pendeja Vean Esa es nuestra portera Con quien celebro yo Con quien celebro yo Con quien celebro que me han gol Allá va Allá va Cebreros Cebreros con el chino ¡Qué pendeja! El primero es para las llamas No le tiemblan las piedras a Cebreros Fue bien travesaño Dice fue travesaño Y literalmente va derechito A la pinche portería Ve Hasta en el pinche centro Y dice travesaño ¡Su puta madre! La vieja está bien pisca El gol es en partido No mames El primero es para las llamas No le tiemblan las piedras a Cebreros Fue bien travesaño Ay si vi esto en Twitter Que alguien dijo Que venía del hijo de Goofy ¡Jos de su puta madre! No se puede ¿Patty Mesa Is that you? Ay que perra es Estas si son putitas Ay Oye pero que bonita está Si se parece a Patty Vete a la verga Si se parece a Patty No mames No mames Si se parece un chingo El pan no viendo como muere Ay bueno Ay no vio el hambre Dice por qué no me lee Pan 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 Oyo que te voy a leer Perdóname pan No Yo siempre te voy a leer Perdóname Me spoileaste No pero pues yo no lo puse el video Ay pan No me pegues cuando lleguemos a la casa Por favor Yo sé que a ti te gusta ser muy Mandón Y celosito Es un celosito pan Siempre es muy celosito Cuando me ve que me saluda alguien Dime tres ideas Que no sean ir de mate Para vestirme de mujer Tres Estoy medio panzoncito Tenlo en consideración Pues es que también depende Para qué te quieres vestir de mujer ¿Sabes? Oye pan Te quiero decir algo Y esto es mudo serio Voy a hacer un torneo De Fortnite Vale Pero la única condición Para que todos Este Participen Es Que se tienen que vestir De su Género Este Opuesto O sea Los hombres de mujeres Y las mujeres de hombre Vale Eva te escribió Dice Hola linda ¿Cómo estás? Ya llegó Con respecto a la pregunta Que hiciste al final Si lo harías O sea Pero no te No te tienes que Me identifico como mujer No Tu puta madre No Si quieres participar Si quieres participar Y farmear más dinero Tienes que vestirte de mujer Y puedes ser una mujer bizarra O sea Déjate el bigote y la barba Y nada más Porte una peluca vieja Y un vestido ahí Que te preste una bata A tu mamá Y ya O sea Ni siquiera tiene que hacer Que te maquilles Ni nada de eso Y pintas unos pinches labios Encima malones Dijo que sí Es que quiero gente Que se motive Porque qué tal si hago La pinche idea Y nadie se mete al torneo Y quedo como estúpida No Tampoco quiero quedar Como una estúpida Dicen Banea la zapa De Fer López ¿Por qué? Así como Molly Vino vestida hoy Ay estúpido Ay bueno Sí Sí me veo bien culera La verdad Ay miren Hijos de su puta madre Aparte el premio Va a ser de 200 pesos Él no va a quedar Bien diva Un premio En la bolsa De 200 pesos Por partida No puede ser Boom por spoilear Arcane 2 Voy a recordar Cállate No la verdad Es que 100k de dólares O nada Ay pinche pan Nada más Porque ganaste El pinche premio ese Y ya te crees un culo Pues no tengo tanto dinero Pero el premio Sí va a ser Van a ser 4 partidas Y cada una va a ser De 250 dólares Así es 250 dólares Por partida Está bien 250 dólares Oigan No es tan poco Dice Y me van a nerfear Va a haber nerfeos Sí Obviamente Porque también Quiero invitar A chicas y chicos Que no jueguen Tanto Fortnite Y que por lo menos Se diviertan Y tengan oportunidad Tú sabes que eres Muy bueno en los shooters También No te pases de verga Va a haber tipo Nerfeos esos básicos Como tipo Que solo puedan Usar una arma A lo mejor En la siguiente partida Que solo puedan Este O sea Que usen las armas Que quieran Pero no pueden usar Escudos Sabes Ese podía ser Otro nerfeo Puedan usar Todo menos escudos Acaso escuché 250 mil Por partida No Dólares No 2 mil Ok Me avisas Y jalo Bueno Por cierto También viene Mi cumpleaños Dentro de poco En diciembre Te voy a invitar Y pues así ¿Sabes? Hola Molly Ya cinco meses contigo Gracias por hacer Mis días más felices Espero que ahora No es en serio Es en serio Dice que también Jalo porque no fui El año pasado Oigan para que vean Que no soy culera Él sabe que sí Lo invité al año pasado Y no fue Y no había todavía Ganado el premio Si soy real Yo siempre lo vi bien Simplemente que Pan Siempre me incomoda Mucho Él siempre me dice Eh que pedo Molly Vámonos Y te la meto ¿Qué? Y yo así Así siempre me habla Bien fuerte Pan si no quieres Con ella Yo siempre le da un Siempre me habla Bien fuerte Luego Ay que Molly Que unos becerros Y que no sé qué Vámonos Ando bien pedo Y yo Ay Pan O sea Ni siquiera me invita Al pinche cine O algo así Hasta calor me dio Pego mi ventiladorcito Aquí de De mi guiso No sí gente De verdad Los hombres son muy toscos No saben que a las mujeres Nos gusta ser tratadas Con delicadeza Dice cosas que dije Este mes Te amo Gracias Por favor Y yo Gracias Muchas gracias A todos Nos vemos en la próxima Y en la meantime Cuidado de ti Así es Muchas gracias A todos Dicen Papiro Papira Nananananana Don't you know Pump it up Oigan no Es que vean la sustancia Está divertida Ah No 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 No